¡Lumi! ¡No, levantame! ¡No levantame, ya va, mojones! ¿Lo tienes grabado, wey? A ver, wey, bógete otra vez y lo grabamos. Pero ponte del 2 porque se ve mejor. O sea, cámbiate de control y yo voy avanzando. ¿O sí lo ves bien? ¿O sea, bien? Yo sí. ¡Ve, avanzándome, wey! ¡Ve, avanzándome! ¡Avanzándome! Aguanta, aguanta. ¡Sí, sí! ¡Avanzas, puto! ¡Jajaja! ¡Vártale! ¡Avanzas, puto! Jikki Jikki Hay gente aqui ya eh La quito un chingo de vida este wey Su puta madre Son por aca Son por aca Traigo una mira por 6 Ya lo vi ya lo vi Rota 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 Aaaaah Entra ahi dos Alp 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 Que wey yo también tengo gente Ya esta ya esta ya esta Me dieron un flechazo en la cola wey Ah no wey se murió un ratito Mami es un juego de mierda loco Ojo de mierda EF Pues ya mate a 3 4 Mate a 4 Mataste a 4 Si wey Si wey 5 Ly Lol Don de donde? Estaa en esta casita No tienes una granada Tienes un arma de cuerpo a cuerpo? Ah, no Ay, güey, quiere un arma de cuerpo a cuerpo Viene, viene, viene Estoy en el bar Viene su escopero No, manes, güey Ayuda Mierda Pinche arma, güey, que o 30 30 vale Aguante, aguante, aguante Ya está La verga, no duro nada ya ¿Y el otro? ¿Te revivo o no? Ché Llegate Uy, neta, yo no vi que cayera gente Ya, ya, ya A la verga Bueno, solo sé que tenemos a alguien más cerca de ratita, así que Cuidadito Cuidadito, güey No vas a agarrar la mira por cuatro Ya tengo uno No, 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 no No, 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 no lo mates Quiero un arma de cuerpo a cuerpo Quiero un pinche arma de cuerpo No tiene, güey Ay, había suerte Quiero un pinche arma de cuerpo a cuerpo, men Quiero un pinche arma de cuerpo a cuerpo Loll, ya tengo cinco puertes ¿Puede son armas de cuerpo, es que no? No Ay, hijo de puta Chate con el casco, cabrón No, güey Ya mira este pete Llegó al satanás, güey Asamiru, ¿cómo se hace? Oye, el rato A ver, por si casi me saca ¿O te digo? Asamiru, güey Asamiru, güey Asamiru, asamiru 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 ¿Crees que soy aguitado? Asamiru Esqueri, escar, 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 escar Esqueri, manafakas Estaba jugando, estaba jugando lagi arriba di un hatch, por si para que watches cUUU al final hay una gubera desde el hatch no, desde arriba ahora si desde el hatch no me llamaran, que estrategioso gracias si, vato loco la verdad guasowski tejanos uno de vida no mames, esta acostadita esta acostadita esta acostadita yo se haria easy lap ahora se fue robar un brace por cierto aaaaaaaaaa siempre me roban este retro aaaaaa i va a ser clip puta madre i va a ser clip i va a ser clip i va a ser clip que bonito que bonito quiero el calizo vamos a mover esta mano digale al calizo que cubra la vida iani gara mame calizo we tienes que ir a espirar le tienes que ir a cons育 octavi u ¡Mierda! Tengo un rico heal del culo, güey ¿Qué pasó? ¿Andas todo? ¿Dios? Siempre, güey ¿Donde dónde? Ay, yo para Clip de 6, pero alguien me lo tuvo que robar Ah, la mierda, tengo un rico heal del culo, güey Nomás Eres el amigo ¡Como verga, güey! ¿Quieres que suba de sub, pinche rata, güey? Si me quitas los putos 6, verga ¡Como eres tú, güey! ¡Voy a ser pinche luchy! ¡Me acabo en todo, güey! Estoy en medio ¡Vamos a Ranked's! Luego voy a streamer, de hecho Ah, el streamer Pues ya ves El streamerinho ¿Y si tienes viewers? ¿Si tienes viewers? ¿Si tienes viewers? Sí, güey, no, mami Mínimo 20, güey Mínimo Un verbo ¿En dónde? Facebook o Twitch Y YouTube Todavía no streameo, güey Todavía no puedes streamear, güey Todavía no puedes streamear, güey ¿Era puro pedo? No, mami Bueno, si subo videos, pero todavía no, todavía no, todavía no streameo, güey Voy a streamear, pero todavía no Si quieres streamear, cómprate el... 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 ¿Cuál internet tiene un rato? ¿Voy a ser famoso? ¿Eh? ¿Cuál internet tiene? Puede ser famoso, güey Cuando hagas streamear Va a poder dejarlo a mi mamá y los va a ver los videos Espera, hola mamá, mira, estoy en un video Si, rata Valdido ¿Qué pasó, güey? ¿Cuántas negas tiene, güey? Ahorita veinte, güey Pero pienso en aumentarlos Al menos... un poco más Huele fibra, güey Si, es lo que va a ser dicho Esa me la... ¿Cuál Packó? Cámos ¿Vuede? ¿V EVEN congestión? Al menos, no hay ideas ¿Vas a más? Valdido ¿No hay cierto? ¿Vas a más? ¿Van? ¿Van? hola verga le dan un lion su chavo de los culos fuerte barbis este de puta, este de puta, este de puta este de puta no digas verga por ti este de puta, este de puta de nada matalo, matalo, matalo otra vez no ah 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 ah